Hoy vamos a preparar este clásico de esta época con nuestra versión, vamos a hacer una torta de pescado deliciosa y que primero arranca con un buen lavado de manos como todos los días. Esta acción ya la tenés recontra incorporada, decime que sí, por favor. Bueno, lo que te recomiendo hoy, mirá esto, el jabón líquido espuma, está buenísimo. Este perfume me encanta, es el de hierbas, es uno de mis favoritos también, no solo porque cuida y protege mis manos, sino que les deja un perfume que de verdad es una delicia. O sea, unís lo que tenés que hacer con lo que te gusta hacer, ¿no? Bueno, luego de este paso tan importante como elegir los ingredientes, a ese nivel estamos de importancia del lavado de manos, vamos a presentar, por favor, la receta del día de hoy. Miércoles de Semana Santa, Semana de Turismo, ¿cómo más le dicen? Bueno, Semana Criolla, bueno, pero sin criolla, no, claro. Semana Ciclista tampoco, no es más. Bueno, hoy preparamos esta torta de pescado, deliciosa, no es la empanada gallega, difieren algunas cosas, pero bueno, si vos querés llamarla empanada gallega, estás en todo tu derecho. Mirá, vamos a necesitar para la masa dos tazas de harina, media cucharita de sal, una cucharita de polvo de hornear, media taza de leche tibia, un cuarto de taza de aceite, uy, un huevo. Y para el relleno vamos a usar medio kilo más o menos de bifes de pescado, dos latas de atún al natural, ralladura de limón, una lata de tomates, una taza de papas en escamas, o sea, de puré. Paran que se me atracó la maquinola. Bueno, tenemos una cebolla, ahí está, un morroncito rojo, pimentón, ajo y perejil, sal y pimienta y cuatro huevos duros. Hoy hacemos todo, hacemos masa, hacemos relleno, todo, 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 en 30 minutos lo sacamos, así que ya vamos a empezar. Mirá, con lo que voy a arrancar va a ser con el pescado en sí. Y acá podés usar cualquier pescado, incluso, vieron que yo voy a hacer una mezcla de un pescado fresco, digamos, y atún, atún al natural, atún en conserva, que lo escurren bien y lo usamos. ¿Quieren usar solo pescado? Pescado fresco, quiero decir, les va a quedar buenísimo. ¿Quieren usar solo atún? También les va a quedar buenísimo. Pero atenti, ¿eh? Porque esta mezcla suaviza mucho, vieron que el atún es bastante potente, ¿no? Suaviza mucho ese sabor y queda realmente buenísimo, ¿eh? Así que, bueno, les recomiendo que si tienen la posibilidad de probar esta mezclita, háganlo porque de verdad me parece que van a ganar mucho. Entonces, mirá cómo vamos a arrancar. Tengo el horno prendido bastante fuerte, o sea, un poquito más de 200 grados, y en una asadera voy a poner apenas, apenas, apenas un hilito de aceite y acá voy a colocar los bifes crudos del pescado que hayan elegido. Merluza, pescadilla, lenguado, brótola, cazón, lo que quieran, lo que tengan y lo que consigan. ¿Estamos? No importa, con cualquier pescado va a quedar bueno. Lo que voy a hacer acá es agregarle un poquito de ralladura de limón. Voy a agregar un poco y me voy a guardar otro poquito, ¿eh? Y llevo al horno ya, así, así como está. Lo voy a colocar en el piso, en la base del horno, para que reciba un calor lo más directo y fuerte posible. Así se cocina en poquitos minutos, ¿está? Y lo vamos a cocinar, ahí. Lo vamos a cocinar a punto, o sea, lo vamos a dejar jugoso, que esté bien cocido, pero jugoso. Y con esto vamos a seguir el relleno. Por otro lado, esta mezcla tomatada y con verduritas que vamos a hacer y que va a unir los dos pescados, es lo que voy a hacer ahora. Entonces, para eso vamos a prender el fuego en una sartén, en donde sea, donde quiera, cacerola, da igual. Acá todo da igual, hoy todo nos da lo mismo. En una cacerola, una sartén, lo que tengas ahí, vamos a empezar a hacer un salteado de cebolla y morrón con algunos condimentillos. Y tomates. En este caso, tomates en conserva que están bien ricos, bien rojos, bien maduros. Pero si tenés, si todavía te queda alguno de esos tomatitos del verano, de esos que están así ricos, dulzones y bien rojos, usa esos y te va a quedar buenísimo. Así que me voy a ir llevando todo para el fuego, o sea, todo, que la cebolla, el morrón, que ya están picados. Me voy a llevar los tomates, los ajos, el perejil lo dejamos para lo último, ¿está? Y algún condimento, el pimentón también. Y el resto lo dejamos ahí en stand-by. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es empezar a cocinar estas verduras para hacer como una especie de salsa bien espesa y bien sabrosa. O sea, acá le podemos poner bastante sabor, ¿eh? Bien sabrosa, pero sobre todo bien espesa con esto que te acabo de enumerar. ¿Vas? Cebollita. Cebollita morrón. Y ahora agregamos los tomates. Los tomates que ya te digo son una lata que apenas corté. Los dejé más bien grandecitos. Y vamos a usar los tomates y el jugo que acompañan. Muy bien, mientras esto se va cocinando, vamos a arrancar a preparar el resto de los ingredientes de este relleno que vos te preguntarás, de repente te estarás preguntando, el pescado, ¿para qué lo cocinamos? ¿No lo puedo cocinar acá directo? Sí, también podrías cocinarlo acá directo. Pero la verdad es que la textura del pescado te va a quedar mucho mejor si lo cocinás así en el horno, porque no te va a llevar más de 10 minutos. De hecho, mirá, si lo vamos a ver al aire, lo vamos a ver en vivo, que el pescado esté pronto, yo te lo voy a mostrar y ahí seguimos. Lo podés cocinar así o acá directamente. En el caso de que quieras hacer todo en uno, lo que haces es simplemente luego que incorporás ya no solo las verduras, sino los tomates con los condimentos y eso, ahí agregás el pescado crudo, un poco trozado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cocine por completo. Y atención, porque acá hay algo que va a ser bastante importante, ya sea cualquiera de las formas que elijas para cocinar el pescado, y es la cantidad de líquido que nos va a quedar en este relleno. ¿Sabían qué? Está científicamente comprobado que uno de los problemas, entre comillas, de la torta de pescado, es el líquido que larga y que queda como demasiado mojado y eso provoca un efecto negativo en los comensales. Bueno, yo te voy a pasar el secreto para que eso no te suceda. Más allá de lo que te acabo de decir, de que es re importante la cocción para eliminar la mayor cantidad de líquido posible previamente. Ya vamos a llegar al secreto, pero antes te voy a hacer acuerdo de que vayas organizando tu menú, vayas organizando tus compras, porque esa va a ser la mejor forma de que vos puedas comer variado, comer rico, saludable, todo eso y a un buen precio. ¿Por qué te digo todo esto? Porque las frutas y verduras tienen que ocupar un buen lugar en tu alimentación. Eso está clarísimo. No te lo digo yo, te lo dice todo el mundo de la comunidad científica. ¿Verdad? Ahora, bueno, te voy a pasar los números que te van a ayudar a lograrlo. Son el número de Miguel Gentile que te manda lo que vos necesites en cuanto a frutas y verduras y a un montón de productos más, a donde vos quieras, a tu casa, a tu lugar de trabajo. ¿Estás teletrabajando? Te lo mando a tu casa. ¿Estás trabajando? Te lo mando a tu trabajo. A donde vos quieras. Mirá, 2709-6752, el teléfono de línea obvio, el WhatsApp 094-327988. Y si no, podés entrar directamente en la web de Miguel Gentile, que es miguelgentile.com. Y ahí también podés hacer tu pedido. Bueno, tengo esto encaminado. Le voy a agregar los ajos. Tiki, tiki, los ajitos picaditos. Y ya sabemos que agregamos los ajos, tenemos que agregar algo que nos haga ahí de soporte técnico para que no se nos quemen. Y ahí es donde entran en juego los tomates, que tengo ya te digo apenas cortados, más bien grandecitos. Si no tenés tomates en lata, en conserva, tampoco tenés tomates naturales que estén buenos, o sea, jugosos y maduritos, pero tenés salsa de tomate, usá salsa de tomate. Y ahí lo que vas a hacer es, bueno, usar a ojo, obviamente, pero con ese criterio que te vengo diciendo desde hoy, que esto nos tiene que quedar una salsa espesa, o sea, jugosa, pero espesa a la vez. Entonces, ya agregué esto, vamos con un poquito de pimentón, ahí. Usen el que quieran, pimentón ahumado, pimentón dulce, pimentón picante, capaz que un poquito menos. Ahí está, muy bien. Acá voy a agregar una pizca de sal y una pizca de pimienta, y lo dejamos ya con el fuego más bajo que se cocine, que las verduritas queden bien cocidas y que se vaya evaporando el líquido. Ahí está, muy bien. Y nos vamos a armar, como les decía, el resto de los ingredientes. Paren que saben que este fuego es demasiado para esto. Lo voy a cambiar para este un poco más. Ahí está. Así lo puedo dejar realmente a un fuego bajo, más controlado. Acá lo dejamos, lo dejamos ahí. Si ustedes notan que esto se concentra o se seca demasiado y todavía las verduras están muy rígidas, le agregan agua o le agregan más tomate, si tienen, o simplemente agua, como les decía recién. Muy bien, vamos a dejar esto acá. Y vamos a avanzar un poco con el resto de los ingredientes. Pará, en vez del resto de los ingredientes, vamos a hacer la masa, porque así le damos unos minutitos de descanso. Esta masa, a ver, me la han visto hacer ¿cuántos millones de veces? Siete millones, más o menos. Miren, ni me voy a detener en la explicación porque es mezclar, amasar y forrar molde. Pero anótense esta receta si es que aún no la tienen. Con esta receta de masa que les voy a mostrar ahora, hacen lo que quieren. Hacen tortas, tartas, empanadas, calzones, cualquier cosa. ¿Es la masa de todo eso? No, es una masa universal que usamos para todo porque resulta muy fácil. Harina común o puede ser harina integral o puede ser mezcla sin gluten, lo que sea que utilicen en sus casas. Solo les digo que si es harina integral, que sea fina. Y si no es fina, usen mitad y mitad. He agregue sal, agrego polvo de hornear para darle un poquito de flexibilidad. Voy mezclando. Ahí. Y ahora, aparte, lo que voy a mezclar son los ingredientes húmedos de esta receta que son leche, leche que está tibia, aceite y un huevo. Yo esto también se los he comentado. Yo lo que hago en mi casa, en la misma jarrita que ustedes ven acá, mido todo. Mido una cosa, a continuación la otra y ensucio solo una. Entonces es lo que voy a hacer ahora. Yo ya lo tengo medido, ya lo sé, pero lo voy a mezclar en esa misma jarrita. ¿Está? Media taza de leche, que puede ser agua, también sin ningún problema. Un cuarto de taza de aceite, que puede ser cualquier aceite. Girasol, maíz, canola, oliva, lo que quieran. Mezclamos acá, unimos esto. Y, por supuesto, ya sabemos, sobre todo cuando vamos a usar como ingrediente líquido un huevo y el tamaño de este huevo puede variar muchísimo, eso va a incidir en el contenido líquido de la masa final. Más allá de la calidad de la harina que usen y todo eso. Entonces, estamos atentos de que si esta masa nos queda un poquito seca, puede necesitar un chorrito de agua o más leche. O al revés. Ahí está. Vamos con todo y ahora vemos si tenemos que agregar o no. Mientras tanto voy relojeando allá el pescado porque ya está pronto. ¿Cuánto les dije que iba a demorar? ¿10 minutos y qué demoró? ¿Cuánto habrá estado ese pescado ahí? Más o menos. Miren. ¿7.30? ¿Y qué exacto? Qué preciso. Miren. Mirá. ¿Ves? Bien blanquito. Bien blanquito, señal de que está cocido. Pero no por eso seco, ¿eh? No, no. Así que ahora lo que hago es bajar un poco la temperatura del horno porque la torta que vamos a llevar al horno necesita un horno un poco más moderado, no tan furioso como ese. Este lo dejamos ahí y ahora lo vamos a usar. Vamos con la masa. ¿Cómo está eso, Facu? Por favor, te lo pido, vigilámelo, ¿eh? El menjunje ese. ¿Está bien? Bien. Ahí anda. Mientras no se queme, está todo bien. Después. Está. Bueno, miren. Burbujeante es bueno, pero no que no se nos queme. Mirá, mezclamos acá y vamos a hacer esta masa que ahora le vamos a sacar la ficha efectivamente de si está bien de líquido o no. Mirá. Primero mezclás acá en el bowl y ahora ya te pasó. Para mí está bien, ¿eh? Quedó bien de contenido de líquido. Pero sepan que pueden encontrarse con esa variante que les dije recién. Muy bien. Vamos a la mesada con un poquitito de harina y vieron que les dije, vamos a dejarla descansar unos minutitos a esta masa para que nos quede más flexible y que la vamos a estirar más fácil, sobre todo. Así que la amasamos, nada. Unos segunditos. Es muy buena esta masa. Vieron que es linda. Es linda de trabajar, es amable, sumamente dócil. La amasamos un poco para que quede lisa, nada más, ¿está? Mirá. Y con esta receta sacamos dos tapas. Dos tapas para una tortera de unos 26, 24. Depende el alto también de la tortera, ¿no? ¿Cómo les gusta la torta de pescado? ¿Gordita o más bien finoli? Gordita. Bien. Y va con huevos además, ¿eh? Así que tenemos que dejarle el espacio. Bueno, ahora sí. ¿Ven? Miren qué linda la masa. Es muy, muy linda. Preciosa. Muy bien. La dejamos acá dos minutitos mientras terminamos aquello. Y ahora la estiramos, forramos nuestro molde. Y rellenamos para hacer esta torta deliciosa de pescados, podremos decir hoy, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos al fuego de nuevo para bichujear aquello como viene. Me parece que muy bien. Ahí está. Esto ustedes lo pueden, o sea, como les decía hoy, hasta que las verduras no estén tiernas, lo siguen cocinando, lo siguen cocinando, ¿está? Yo ahora me voy a acelerar un poco este paso para seguir con ustedes el paso a paso justamente del relleno, ¿está? La consistencia en definitiva es esta. Lo que ustedes tienen que lograr. El punto final es este, ¿está? Ven que no hay un exceso de agua ni de líquido ni nada. Está todo como ahí atomatado, ¿está? Si esta torta se la vamos a dar a los más pequeños, algo que les puede resultar muy útil, porque eso así con tanta cantidad, por lo general, no les gusta mucho, ¿eh? Me refiero a las verduras, ¿no? Entonces, algo que puede resultar útil es que procesen la... Eso, eso que acabamos de hacer, le dan una pasadita de mixer, eso puede resultar de gran ayuda, ¿está? Que da el saborcito y todo, pero la textura a veces es lo que molesta a los más chiquitos. Muy bien, dicho esto, les hago una recomendación súper útil, además de la que les acabo de dar. Escuchame una cosa, si vos estás pensando en colocar un purificador de agua en tu casa, tenés que saber que el que nosotros usamos acá, desde hace un tiempo ya, es de Green Pure. Y no solo tienen ese modelo que estás viendo ahora, sino que tienen una cantidad de modelos que se adaptan a lo que vos necesitas, ¿no? Porque son de diferentes tipos. Así que, informate al 0800 80 92, que ahí te van a dar todas, exactamente todas las características de cada uno de los purificadores, pero ya te voy adelantando, que todos son con los filtros reciclables y pueden incluso partir de agua que no es potable. Así que, tremenda solución. 092-008-092 es el WhatsApp, y si no, pasá por el local que es precioso, ahí en La Rambla y Boulevard España. Bueno, muy bien, tenemos la masa pronta. Tenemos, vamos con el relleno, con el resto del relleno. Acá tengo el pescado, ah, podría usar aquel, ¿no? Vamos a usar el que recién hicimos, que está tan lindo. Mirá, yo acá tenía ya un pescadito adelantado, que es lo mismo que tengo acá, pero que ya está frío. Porque ahora lo que voy a hacer es desmenuzarlo, por eso lo voy a pasar acá, lo voy a desmenuzar y mezclar con el atún, el atún que tengo escurridito al natural, pero podría ser en aceite también. Ahí, tiqui, 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 lo desmenuzan. Este me lo guardo para hacer otra cosa, entonces. Ahí está. Entonces, les decía, lo vamos a mezclar con el atún y lo vamos a mezclar con aquellas verduras bien sabrosas y atomatadas que acabamos de cocinar. Por supuesto que lo mejor siempre es utilizar, ya saben esto ustedes, es utilizar los rellenos fríos, ¿verdad? Cuando ya están fríos, para rellenar ahí sobre las masas. Ahí está. Esto es lo que tenemos que tener. El pescadito, sí, como desmenuzado, ya cocido. ¿Está? Ya sabemos, no va a alargar mucho líquido más, porque ya está prontito. Mirá. Vamos con el atún y en realidad ustedes, todo esto es muy a ojo, ¿vieron? Porque en realidad es como yo les decía hoy temprano, si ustedes tienen solo atún, no tienen pescado fresco, o al revés, tienen pescado congelado y lo quieren utilizar todo, pueden hacer esta torta íntegra de pescado fresco, sin el atún. ¿Está? Y les va a quedar buenísima igual. Igual la mezcla, es como les decía, me parece re interesante como queda. Me gusta que le suavice un poco el pescadito fresco, que le suavice un poco el sabor del atún. Muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos guardado un poquito de ralladura de limón? Un poquito la pusimos en el horno con el pescado y otro poco me la guardé acá. Bueno, la voy a agregar acá. Ahí. Bien. Me voy a buscar las verduritas. Vamos con las verduras que recién cocinamos y las vamos a agregar también al bowl de los pescados. Ahí está. Y acá viene el truquete. El truquete que va a ser que esta o cualquier otra torta o tarta que corra riesgo de largar líquido durante la cocción y que vos no quieras por nada del mundo que eso suceda, que vos quieras que quede un relleno tierno, húmedo, suave, pero a la vez consistente y firme como para poder cortarlo y que no se te haga así cuando la cortás. Bueno, acá viene el secreto que ya lo leímos, ¿no? En la lista de ingredientes. Está claro. Mi abuela misteriosa, no sé con qué, pero bueno. Es esto. Las papas en escama. ¿Qué son las papas en escama, chiquilines? Es el puré instantáneo. A ver, esto mismo, ¿está? No le tengan miedo. Busquen un puré instantáneo que sea solo papa y listo, ¿está? Y eso es lo que vamos a agregar. ¿Vamos a agregar cuánto? Así, no, vamos a agregar según la cantidad de líquido que nos haya quedado acá, ¿está? Y eso puede variar mucho también por las verduras, cuánto tiempo las hayamos cocinado, si les dejamos los tomates si llegan naturales o no, puede variar, ¿está? Vos ya tenés tu ojo entrenado y lo vas a hacer súper bien. Mirá, perejil, se me ríen acá. ¿Cómo que no tienen el ojo entrenado? Por favor, un buen puñado de perejil, mirá qué color, qué color. Pará, no va a parecer, no va a pasar nada grave si le ponés un poco de más de escamas de papa. Obvio que no, no va a pasar nada. Incluso, claro, vos te imaginás que las papas lo que van a hacer es absorber ese líquido excedente y se va a transformar como en puré de papa. Va a quedar buenísimo. Va a quedar buenísimo. El ojo entrenado hay que sacarlo a correr, decís, mirá, vamos a ponerle, así como medio a ojo, pero no le voy a poner todo, le voy a poner un poco menos porque la verdad quedó re bueno esto. Ah, y ahí mezclás. Divino. Esto ya te lo podés comer así, sí, sí, ya sé, se lo sé, lo quieren comer a cucharadas ustedes. Con esto mismo hacen empanadas, con esto mismo hacen otras cosas. Ahí. Muy bien. Habíamos condimentado ya las verduras, así que no volvemos a agregar sal. También tengan en cuenta que el atún tiene alto contenido de sodio, más allá de que puedan conseguir atún con bajo contenido de sodio, que estaría bueno. Tengan en cuenta eso, que por lo general el atún viene en la conserva con alto contenido. ¿Saben qué otra cosa le quedaría buenísimo a esto? Que de hecho, yo en la empanada gallega lo utilizo y recontra recomiendo que lo prueben y que dejen sus prejuicios de lado. Sardinas. No, las sardinas. No saben lo buenas que quedan las sardinas en la mezcla de pescados. Sí, es muy, 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 muy recomendable. Bueno, la masita ya descansó, suponemos. Vamos a estirarla. Siempre sacamos como la mayor parte para la masa de abajo, que es la que necesitamos que tenga más, más tamaño. La vamos a estirar, vamos a forrar nuestra tortera. En este caso tengo una tortera de 24 centímetros y la memoria no me falla, cosa que, ojo porque es posible, ojo porque es posible que la memoria. Sí, no, no les pasa eso que van perdiendo la memoria inmediata de muchas de las cosas así, ¿no? No les pasa que ustedes son jóvenes lo que pasa, son más jóvenes, chiquilinos. No les pasa, muy bien, muy bien. Bueno, miren, acá tengo, ahí está, esta tortera, la tortera, todos los días me preguntan por ella y ya se los cuento cada vez que me preguntan, es una tortera que nosotros tenemos acá hace tiempo, entonces yo les digo dónde la compré, pero la verdad es que no sé si hoy en día hay, ¿está? Solo eso, ¿por qué tiene agujeritos? Porque es para que entre el calor y se distribuya de forma pareja, funcionan, sí, re funcionan y como son toda teflonada, es toda teflonada, no se te pega nada, es buenísima, ¿está? Así que bueno, después les digo dónde la compré. Bueno, vamos a estirar la masa, forramos el molde, vertemos el relleno y nos vamos al horno con esta torta de pescado que a pedido de ustedes ideal para esta fecha, les quiero aclarar algo ahora hablando de a pedido de ustedes, rosca de pascua, empanada gallega, ¿qué otras cosas hacen pascua? Todo eso, ya lo hemos hecho acá, los huevos de pascua, están todas esas recetas, están publicadas, entonces búsquenlas en el año pasado, más o menitos en esta altura del año porque las van a encontrar, ¿está? Fanática de la rosca de pascua soy, me encanta, más o menitos en esta época, ¿qué? ¿porque está mal dicho más o menitos? Ay, por favor, bueno, entonces, les escuchen, una forma fácil de buscar las recetas, ¿saben cuál es? Ponen en Google la receta que ustedes están buscando, por ejemplo, rosca de pascuas, ponen rosca de pascuas tele 12 y ahí, sácate, les aparece la receta de este programa de rosca de pascuas y así, etcétera, etcétera. Bueno, yo se lo digo porque ya me están preguntando este tipo de recetas. Vamos, vamos ahí con el relleno, ay, ahí se me está bajando la masa porque te estoy haciendo apurada, qué raro, pero qué raro. Vos me apurás, Fernanda, vos me apurás, Fernanda, voy a elevar, si lo pasas, hay tanta noticia hoy para comentar que tenemos que meterle, ¿eh? Mirá, vamos con los huevos rapidito, los huevos duros que también es opcional, ¿eh? Los podés poner todos enteros o al medio, vamos al medio porque si no se no es una cosa. Ahí, 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 como vos quieras, Marcelo, los ponés o para abajo o para arriba, los huevos. así y así. Y ahora, rápidamente, me va a dar para estirar la masa, sí, sí, mirá, mirá, mirá. Ay, paren, paren. Estiramos la masa, la vamos a pincelar con un poquito de huevo batido apenas y después lo único que tenemos que cocinar en el horno es la masa porque todo lo demás ya está, ya está pronto. ¿Edu nos está viendo? Ah, y un beso para Edu y para Valentina que están en cuarentenado, pobre, todo el mundo está en cuarentenado y si no están en cuarentenado están esperando y sopados y si no... ¿Quién? Fernando y Roxana. Bueno, todos, todos, y bueno, está difícil, chiquilines, ¿eh? Por eso hay que quedarse quietos, hay que quedarse quietos en las casas de cada uno, déjense pavadas, ya habrá tiempo, no, mañana hay que venir a trabajar, hay que venir. No, pero los que trabajamos tenemos que venir a trabajar, hay que seguir cuidándose y listo. Ustedes ya saben a qué me refiero, no te hagan lo vivo, vos Gonzalo estás buscando excusas para quedarte desde cuándo, basta, mirá, miren, masa con masa, masa con masa, ahora hacemos el repulgue más rápido de la historia, mirá, mirá, ya te dije que yo soy la reina del repulgue, mirá, yo soy, no, yo soy muy modesta pero con el repulgue no, a Mariana le sale bien también, sí, sí, yo comparto mi reinado, lo comparto, lo comparto con Mari, bueno, chiquilines, por ahora imagina que creo que no me va a dar el tiempo para leer la receta, pero ustedes no se aflijan porque la receta está publicada en nuestra web www.tledoce.com barra la receta, ¿está? pincelas tu torta, la llevas al horno y la cocinás hasta que está doradita, divinísima y bien cocida la masa, ¿está? y te digo algo, si no les gusta el pescado mañana otro plato porque vamos a preparar otra opción pero muy deliciosa con pescado también, ¿está? Bueno, me despido, me despido, busquen en las redes también arroba catadepalleca se las dejo ahora escrita en Instagram, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, nos vamos entonces, miren con la torta pronta ya acá, lista, mirá que rica que queda, na, 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 muy, mirá, con esa imagen me despido de todos ustedes, un beso grande y muchas gracias por acompañarnos todos los días, nos vemos, hasta mañana, chao.